Me empecé a dar cuenta, pero muy a poco, lo que estaba pasando realmente, que es esto de los amigos del campón, del campeón, yo en ese momento no me daba cuenta. Después me empecé a dar cuenta que, ocasionalidad, siempre vienen a estos influencers, están chupando la sangre al famoso de turno, o al popular de turno, con alguien al que no le puedan sacar algo, que no le puedan sacar seguidores, o una imagen, o algo que puedan... Porque en definitiva terminó siendo todo siempre una transacción comercial. O sea, se juntan para sacar... Quedan algunas que ya le extraen todo lo que le pueden sacar. Chau, los descanso.